Cuando ella llegue a las 7 con sus amigas, tendré todo preparado. No puedo perder el tiempo viendo películas tontas. Bueno, pues ya está. Cada vez está peor. ¡Señorita Strassman! ¿Qué le pasa? ¿Qué le estabas haciendo a la señorita? No, nada, eso no estaba ahí. ¡Fuera! ¡Os lo digo a los dos! ¡Fuera!